San Lorenzo, buenas noticias. Avenida Armada Nacional forma parte del convenio de asfaltado que realiza la Alcaldía del Cantón San Lorenzo y Prefectura. La intervención de esta comprende desde la Avenida Esmeraldas hasta las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. Con esta obra facilitamos la libre circulación de los vehículos que desde la terminal terrestre se van hasta distintos lugares del país. San Lorenzo, buenas noticias. La Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Administración Municipal de San Lorenzo recibió la donación de equipos informáticos por parte de UNICEF para fortalecer los trabajos que desde esta dependencia se realizan. Esta gestión fue realizada por el Alcalde del Cantón San Lorenzo con el afán de mejorar los servicios que desde la Junta Cantonal de Protección de Derechos se brindan a la ciudadanía de nuestro cantón. San Lorenzo, buenas noticias. Con total éxito y cumpliendo las medidas de bioseguridad, se llevó a cabo el torneo de ecuavolei en la moderna cancha construida en la administración del alcalde Glen Arroyo. Señores deportistas, levanten la mano por favor. ¿Juran defender los colores de su camiseta y respetar las normas del deporte? ¡Sí, juzgamos! Si a seis, los seis, que los colores de su uniforme los premien, caso contrario a las autoridades los juzgamos. Vamos a decirle al señor alcalde, como lo dijimos en la posesión, y a los señores sediles que como Liga Cantonal estamos abiertos para coordinar acciones conjuntas pendientes al desarrollo deportivo del Cantón San Lorenzo. Nos comprometemos a partir de hoy a juntarnos con el Departamento de Deportes de la muy ilustre Municipalidad para que conjuntamente planifiquemos el desarrollo del deporte del Cantón. En el acto estuvieron la autoridad, concejales, presidente y representantes de la Liga Cantonal, así como los 16 equipos participantes a quienes el alcalde les entregó la indumentaria. Creemos que ya es el momento de que se vayan retomando algunas actividades deportivas en nuestro Cantón. Es por eso que hoy comenzamos con este evento, este campeonato de voleibol que va a significar que de a poco San Lorenzo va a ir retomando las diferentes disciplinas deportivas en nuestro Cantón. Y también conociendo esa labor y esa gestión de segundo castillo, creemos que el deporte en San Lorenzo está en buenas manos y vamos a trabajar articuladamente. Quiero también dejarle un mensaje a ustedes. En la camisa que tienen ustedes como deportistas, hay un fondo donde ustedes pueden ver el diseño del muelle de San Lorenzo. Esa es la propuesta que nosotros estamos llevando adelante para salvar el muelle de San Lorenzo. Una obra que data de más de 60 años de construcción y que hoy por hoy ya casi ha cumplido su vida útil. Los equipos que competirán por el primer lugar son San José, Pedregal, Midubi, Las Carlotas, 26 de agosto, 12 de octubre, Esmeraldas, San Martín, 9 de octubre, Las Carmen, Kennedy, Nuevos Horizontes, Kilómetro 9, La Florida, 3 de julio, Las Mercedes, Nuevo San Lorenzo y la Policía Nacional. Los deportistas expresaron su agradecimiento al alcalde por impulsar la práctica deportiva en San Lorenzo. Hacer algo que nos gusta y esperamos que sea de la mejor manera y respetar a cada uno de nuestros dirigentes que están aquí presentes, que el cual hemos trabajado día a día para poder llevar este campeonato en adelante. Esperamos pues de igual manera para ustedes el mismo respeto y que Dios los bendiga y que viva el campeonato de Ecuador y compañeros. Gracias señor alcalde por estar con nosotros aquí presentes a ayudarnos en este evento tan maravilloso que es para el día de hoy para San Lorenzo. San Lorenzo, buenas noticias. Personas de escasos recursos recibieron ayuda humanitaria por parte de la administración municipal. Esta entrega fue liderada por el alcalde Glen Arroyo. De esta manera se resalta la ayuda que desde la administración con rostro social y humano llega a todos los sectores del Cantón San Lorenzo. Los ciudadanos muy contentos agradecieron y felicitaron las labores que desde la alcaldía se entregan a toda la ciudadanía del Cantón San Lorenzo. Alcaldía de San Lorenzo, Glen Arroyo Alcalde, administración con rostro social y humano.